Primer bloque de Meridiano 64. Vamos a hablar de la cuestión de la economía. ¿Estamos con algún tipo de riesgo de que se desate una hiperinflación luego de las elecciones o a principios de 2020? Estos van a ser algunos de los temas que vamos a charlar con Gisela Beritier, nuestra invitada de hoy. ¿Cómo te va, Gisela? Buenas noches, muchas gracias por venir. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Tenemos alguna buena noticia en lo económico, Gisela? Mira, realmente que después de las PASO las condiciones políticas no han cambiado, sin embargo el escenario económico financiero se viene deteriorando cada vez más. Vemos que las reservas vienen bajando cada vez más, incluso el viernes comenzó a utilizarse una parte del préstamo del FMI que teóricamente era inutilizable solamente para casos extremos y ya se empezó a hacer uso de esos fondos para poder pagarle a los acreedores en estas deudas, en estos vencimientos que tenemos hasta fin de año. La falta de confianza, digamos, esta crisis también se traslada a una crisis financiera porque los depósitos en dólares también están disminuyendo, los bancos también están disminuyendo sus tenencias en Lelix por temor a un plan Bónex. En este contexto tenemos todavía una economía real que no repunta con tasas de pobreza muy altas, con una recesión que se estima que va a terminar un 2,8% en 2019. Perdón, la tasa de pobreza es la del primer semestre del año, falta todo lo que se empobreció la gente después de las PASO. Exactamente, con la inflación que viene, porque tenemos una inflación que en agosto fue de un 5%, pero ahora se espera una inflación mucho más alta para septiembre, con lo cual todo eso va a impactar aún más en lo que es la pobreza. Con empresas, con las PYMES, 22.000 PYMES han cerrado hasta este momento 144.000 puestos de trabajo industriales, digamos. Es decir, de empleos industriales. Entonces, la verdad que la situación económica de la economía real está muy deteriorada conjuntamente con una situación de la economía financiera que está muy vulnerable. En este contexto, lo que decías vos recién, hacia dónde vamos, la gran realidad es que por el lado del oficialismo, juntos por el cambio, no están dando demasiadas... Si bien vienen realizando algunas promesas de campaña y también algunos manotazos de abogado en lo que se está viendo en este momento como para pasar estos meses hasta el 10 de diciembre, no hay, digamos, no están expuestas cuál va a ser el plan, digamos. ¿Cuál va a ser el plan económico? ¿Cómo se creerían las propuestas de campaña que ya no se cumplieron? Mira, la verdad que tratando de ver si se podía dilucidar algún tipo de plan económico en algunas de las dos plataformas, ya sea la de Alberto Fernández o la de Mauricio Macri, uno cuando las puede ver, hay dos frases, por un lado y por el otro, que a mí me sonaron como contundentes. Por el lado de Mauricio Macri es, rechazamos vivir con lo nuestro. Claramente va a ser un modelo que va a seguir enfocándose para afuera con el mismo, digamos, nivel de ajuste con respecto adentro. Digamos, lo que importa es tratar de buscar los dólares para ingresar, pero en desmedro de la economía interna. Por otro lado, cuando vemos la plataforma de campaña de Alberto Fernández, en definitiva habla de un gran consenso social destinado a aumentar el Producto Bruto Interno y fomentar el mercado interno y traer exportaciones. Porque, ¿cuál es el problema central acá? El problema central es que desde el 2020 hasta el 2023, tenemos que pagar 150 mil millones de dólares en deuda e intereses. Solamente del Fondo Monetario Internacional. Contanos cuántos son actualmente nuestras reservas, porque debemos 150 mil para los próximos dos o tres años. En este momento, con lo que han caído las reservas, hoy tenemos 48 mil, o sea, ni siquiera nos alcanzarían tres veces las reservas nuestras para pagar lo que tenemos que pagar. ¿Y en existencia física cuánto tenemos? Y se estima que a fin de año, lo neto, neto nuestro, sacando los swap de China, sacando estos préstamos extraordinarios y demás, quedemos con unas reservas muy bajas de 7 mil millones de dólares. Esa es la estimación, si se siguen drenando las reservas, cómo se siguen drenando. ¿Hay declaraciones? Necesitaremos más de 20 veces las reservas que tenemos. Para poder recuperar. ¿Cómo generamos eso? ¿Cómo generamos esos dólares? ¿Cómo generamos esa recaudación sin seguir pisoteando alevosamente a los jubilados y a la clase media y a la clase baja como se está haciendo? Mirá, los dólares que pueden ingresar de afuera pueden venir de tres vías. Inversiones extranjeras directas que están cerradas hace muchísimo tiempo. A ver, vos dices el economista un montón de años de trayectoria. A una persona que tiene un cierto capital y busca algún país del tercer mundo para invertirlo, ¿vos le recomendarías venir a la Argentina? Con las condiciones macroeconómicas que hay y la falta de estabilidad macroeconómica que hay, obviamente que no. Yo no pondría mi plata acá, vos la pondrías. Y si yo fuera ese empresario, no. Bueno, el tema es ese, cuando uno no encuentra estabilidad macroeconómica, independientemente del modelo, no viene. De hecho, los miembros del gobierno la tienen afuera, la plata, por algo de eso. Es que la clave es esta, la estabilidad macroeconómica. Por ahí se estudia mucho lo que es el milagro del modelo económico boliviano y que tiene que ver con 14 años de un mismo gobierno, una misma política de gobierno que se implementó y que en definitiva ese mismo modelo de gobierno contribuyó a la estabilidad macroeconómica. Uno puede hablar del modelo económico chileno, que es orientado hacia afuera, o del modelo económico boliviano, que es orientado hacia adentro. La clave cuál es, en ambos modelos, la estabilidad macroeconómica. Acá creemos que los tiempos políticos son iguales a los tiempos económicos. Entonces, cada cuatro años vamos cambiando los modelos económicos según quién venga. Con lo cual, el consenso social, que dice Alberto Fernández, sería muy bueno poder implementarlo, un tipo pacto de la Moncloa, pero no tendría que durar cuatro años, sino que tendría que durar 20 años para poder resolver este cuello de botella que tenemos permanentemente. Que es imposible que algo dure 20 años en Argentina. Por eso somos el péndulo. ¿Hubo alguna política que dure más de 20 años? En Argentina no, por eso somos un péndulo que va y que viene según quién venga. ¿Queda alguna olla de dónde rascar para recaudar impuestos dentro? Mira, la presión impositiva... Sin decir, bueno, no, le seguimos ajustando la jubilación a los viejitos, sacamos raciones de comida de alguna... Este anuncio de Alberto Fernández de aumentar el impuesto a los bienes personales suena muy lindo, digamos, desde el punto de vista de la equitatividad, porque en realidad le sacaría los que más tienen para repartir a los que menos tienen, pero en realidad es un 0,6% del PBI. En definitiva, no sería el chorro de ingreso que necesitamos. Entonces, tenemos por un lado las inversiones... Las mineras, la renta financiera... Ahí va, tenemos por un lado las inversiones que no vienen, por otro lado los tributos, en definitiva, hay que ver a quién vamos a tributar, o sea, a quién vamos a pedir qué tributo, el sector productivo o a los ricos que más tienen y qué porcentaje representan eso del PBI, al campo de qué manera, a las exportaciones. Y después, por otro lado, tenemos el tema de la deuda, que la deuda y el financiamiento externo está completamente cerrado, que es lo que se habla del reperfilamiento, producto de todo esto, en tres años tenemos que pagar una enormidad de plata que es imposible pagar. Lógico, vamos a entrar en un default nuevamente. Bueno, en realidad ya estamos en un default selectivo, porque el reperfilamiento es un default selectivo. Entonces, ahora acá se nos están planteando las alternativas. El reperfilamiento en Uruguaya, como dice Alberto Fernández, en definitiva ese reperfilamiento no estuvo exento de ajustes tampoco. También hay otros reperfilamientos que tienen que ver, como por ejemplo, los préstamos de facilidades extendidas, en los cuales yo lo puedo extender a más largo plazo, pero que tampoco está exento de ajustes. ¿No se puede perseguir a los evasores en vez de por ahí aumentar el impuesto para aumentar la recaudación? Sí, sería una excelente idea. ¿Vos sabés que...? ¿Lo ves al futuro gabinete que podría armar Fernández tomando este tipo de medidas en pro de mayor recaudación? ¿O le van a dar a la maquinita de emitir? ¿Qué pensás? Mira, no han hecho declaraciones y si te digo algo sería lo que adivinaría. Pero en definitiva, yo lo que sí veo son los datos específicos. Por ejemplo, el INDEC acaba de publicar la cantidad de dólares que tienen los argentinos fuera del sistema financiero y son 300 mil millones de dólares. Si lo vemos en el contexto... El doble de la deuda para los dos o tres años. Es en realidad el monto total de deuda que tenemos actualmente en toda la nación. Y eso está en blanco, hay que sumarle lo que está en negro. Bueno, y eso está en blanco. O sea que si encima le sumamos lo que está en negro, imagínate el dinero que hay afuera, digamos, fuera del sistema para blanquear. Entonces, en definitiva, yo creo que hay que hacer muchos reacomodamientos del sistema tributario porque en definitiva tributan y hay muchísima presión fiscal también producto de elevación. Después las inversiones extranjeras directas no vienen porque la macroeconomía no está bien. ¿2020 y sí le va a ser como 1990? Mira, la verdad que yo creo que se van a aplicar políticas que tengan que ver con... Políticas fuertes, ¿no? Uno de estos tiene que ver con el tema de las Lelix y la baja de tasas de interés. Eso va a ser indefectible. Hay que ver qué pasa con los bancos en ese sentido. Digamos que todos hablan de un gran bono, ¿no? Que se les daría a los bancos para reemplazar las Lelix. Pero la gran realidad es que, bueno, ya los bancos se están adelantando y ya no están dando préstamos, no están tampoco tomando depósitos, se están manteniendo líquidos ante una situación que no saben qué va a pasar. Por un lado tenemos eso, por otro lado tenemos en realidad una situación en la cual se van a tener que bajar las tasas y un gran pacto social implica resignar intereses. Entonces, ¿cómo van a hacer para que las financieras resignan intereses? Exactamente. Vamos a cuestionar. ¿A dónde es el mercado que resignan? Bueno, las financieras que resignan intereses, las empresas de electricidad y energéticas que resignan intereses. Y también, cuando se habla de hacer un pacto con los gremios, los gremios también tienen que resignar intereses, porque lo que se pretende es dejar todas las variables... Bueno, hay algunos gremialistas que pasándole un sobre por abajo de la mesa acceden a esto de resignarlo, pero hay otros que no o no parece. Bueno, eso no te lo podría decir, pero sí con un 30% de pérdida por adquisitivo, digamos que en realidad el sector trabajador fue el más golpeado. Entonces, hay que ver si realmente van a estar dispuestos a decir barajamos y damos de nuevo en una situación donde se busca, lo que se busca es congelar todo para poder plantear un modelo económico y de ahí salir adelante. Y para eso se necesitan resignar intereses. Gisela, te agradecemos por haber formado parte del espacio, por la claridad de los conceptos y, bueno, la verdad que no hubo buenas noticias. La verdad que esperamos que la próxima sí. Nosotros hacemos una breve pausa, quédese en nuestra pantalla porque ya viene Claudia Martínez, candidata a diputada nacional de Hacemos por Córdoba. Ya volvemos.